Bueno chicos, me plaza saludarlos, estamos en la segunda fase del desafío que tenemos legendario para el día de hoy Como ven, tenemos que reunir piedra de las consecuencias, nos marca en la zona central del mapa Así que chicos, tenemos que dirigirnos a la zona donde se encontraba la aguja, donde fue explotada la aguja Y reunir piedra en esa zona, chicos, ¿vale? Les recomiendo, pues digamos en el modo que ustedes elijan, ¿vale? Digamos que yo lo escogí aquí, no sé, realmente está como diferente este modo de juego, no sé cómo funciona ahora Porque dice que está actualizado, chicos, entonces vamos a ver qué tal funciona Pero diría que lo que tenemos que hacer es que picar piedra aquí en esta zona Y con ello completaríamos, pues obviamente, el desafío como pueden ver Tenemos que picar un total de 100 de piedra y completaríamos la segunda fase Como les digo, la ubicación en todo el centro del mapa Donde fue donde se encontraba, obviamente, la aguja ¿Listo, chicos? Espero les sirva el vídeo Ya en un momentico les traigo la tercera fase Para que vayan completando el desafío rápidamente, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!